Un saludo también muy especial para Cevichería del Arca de Noé, para Richard, para Richard, ¿ah? Ok. Vamos, sigo perdido, Daniela Garcioghe, viene, Melisa, el obo de Juancho Piña. Junipi Producciones, Magno Pantro. Amores, retorna a casa, regresa, dené pa' mí. Amores, retorna a casa, regresa, dené pa' mí. Para mi gran amigo, Lenny de Payet, el rey del diseño. Amores, retorna a casa, regresa, dené pa' mí. Amores, retorna a casa, tengo amigos del mundo, lejos de ti. ¿Por qué vas a dejarme en un mundo tan amargo? Si estoy solo, me quedaré todo el tiempo que quieras. Más te ruego, vuelve a casa, regresa, dené pa' mí. Y en el consolo, me quedaré todo el tiempo que quieras. Más te ruego, vuelve a casa, regresa a mí. Ves, comina Piscoy. Chiquita Jensén. Chiquita Toló. En Rico Otagua. Querrito Álvarez. Ay, no otoño. Con mucho cariño. Rico Canadá. Para Chiquit a Jensén y Vilagros. La gente de los Rosales de Pro, con mucho cariño. Pahí no otoño. Para mi Marina Verónica. Que triste es cuando estés muy lejos de mi amor mío La soledad me imba del alma sin estar contigo Y a mi sí papel yo te escribiré, espero que mi carta no quede en ti No te quede el frío de la noche, hágame la llama de amor Si es que mi carta te llegó, espero contarte por favor Palabras que con esto escribo Y a mi sí papel yo te escribiré, espero que mi carta no quede en ti Buena Estelita Muchas gracias a Fahino Otoño Su amor Verónica con mucho gloriño Buena Luis Su amor Isabel Para Henry Romero Se doctor La gente de Villa canta Con sabor Hoy por fin me decidí a alejarme ya de ti No me verás, jamás me rondaré Tu casa, tu calle, tu barro, nunca más No me verás, jamás me rondaré Tu casa, tu calle, tu barro, nunca más Si te quise olvidar lobo Porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá? Muñequita de mi amor Muñequita de mi amor ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá? Muñequita de mi amor Cebichería del Arca de Noé Donde se come como rico Y se paga como pobre Para Richard El rey del trabo La gente de Vicarte Viejo Si te quise olvidar lobo Porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá? Muñequita de mi amor ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá? Muñequita de mi amor Nunca debí amarte Porque nunca fuiste fiel Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte Como yo te lo verás Pero tarde comprenderás Y chorarán Y chorarán La gente de 3 de mayo La ciudad de Arrancán Júmedo Samir Calígula y Peluca Rico Paflona La gente de Rico Rindaño Ronan Gancho Quiero La gente de la ciudad Chiquitanga José Bravo José Bravo Feliz cumplea de Graciela Frank Se la lleva fácil Con sabor Con sabor Feliz cumplea de Graciela Con sabor Feliz cumplea de Graciela La gente de Los Champaneros Los Champaneros Los Champaneros Y Rolando Cercherín El que no es Para mi hermana Carmel Luisa La Osa Freciendo el adiós Algo está pasando por mi mente Reza que pasar Penas y dolor Tal vez la muerte Yo quiero que cante fuerte Sé que yo Mi debilidad Frente a frente Mi vida es amor Pero sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tu plano un labio lo que siente No siente su amor Es decir a Dios Si ya no me quieres Ahí no tengo Por Verónica con cariño La gente de Canadá Alessandra y Maritza Y su burro Para los amigos de la gente de Los Estones Estelita Los Champaneros Los Champaneros Losiadios El que ha means Clịuco El que no es para dejar Hola Espeора El que está sobre nelón Ya que no es Labook de Sanieto En mario La gracia T Porque realidades son tan fuertes Mi debilidad es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero seguridad es para siempre Quisiera escuchar De tu propio labio lo que sientes No citas amor Es decir adiós Si ya no me quieres La gente a pauta La gente a pauta Tomásate cariño Él es el platudo El guionario es la basura Y claro que sí Somos Las voces de La cumbia Yo no sé por qué Pero tanto ¿Qué me has hecho tú para quererte así? Quiero yo salir Quiero yo salir De tu vida Renunciar a ti Pero no puedo Y tú sabes que mi corazón Lo que siente por ti El amor que tú me das Me hace sufrir Y yo estoy acabando mi vida En la escantina En la escantina Perdiendo mi hogar Y mi vida Y sigo contigo Yo no sé por qué Tengo valor Para dejarte de amar Y sigo contigo Y sigo contigo Yo no sé por qué Tengo valor Para dejarte de amar Y sigo contigo Porque mis sueños Y sigo contigo Me trampa mi amor Con que dudaste Con fuego y dolor Que viste haber dicho Todo acabó Se terminó Ya no es el amor Que me contó Ese ladrón Que robó todo Todo mi amor Dejando heridas En mi corazón No tiene razón No tiene perdón Coto Trampa Tú me hiciste Trampa mi amor Tu arco fuego Ese ha sido terror Pero algún día En tu trampa caerá Coto Trampa Tú me hiciste Trampa mi amor Jugar con fuego Ese ha sido tu error Pero algún día En tu trampa caerá Trampa de amor Y tu te siguen Trampa de amor Trampa de amor Trampa de amor Marina Besoé, Daisy, bueno Cachasquito, la gente de la Pampita Jan Coyote y su amor la Coyota Luis Rolando, Sebastián y Darguenoé, Poca Ahí, la gente de Vila Coyota, bueno Cachasquito, la gente de la Pampita Barrancho, la gente de Rico Coba, Año Nuevo Y la Gringa, Poca Gente de Rico que te conoce, yo te esperé mi amor Eran las doce de la noche y no llegaste tú Qué tristeza que iba ayer, mi palo de mi amor En mi noche mi corazón sangraba de amor Dime amor qué es lo que pasa, dame una explicación Dime amor qué es lo que pasa, dame una explicación Una herida que mi pensión no me deja vivir Si no salgo reencontido, prefiero morir Pantan, Pantan, Pantan Ahí Julito Melisa y Rosita Pa' ahí no toño, rico que no va Para Jessica, Daisy, Isabel, con mucho cariño Felito para Chino Dani, con cariño, ¿ah? Buenas, bienvenido, Toñito, mi señor esposa Verónica La gente del Arribitaño José Luis Para Ronald, Nacho Piero La gente rindosa, la gente espectacular Para Belas José Luis Y Castro Castro Johnny Phil Vamos a bailar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Triendo para la chica! ¡La chica sacudo! ¡Pásame el mantel! Día se marchó Mejor para mí ¡Fuerte, dice! Otro amor vendrá Mejor ¡Ahí! Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero ¡Báilate, abuelo! ¡Y que vive la soltería! ¡Ahí! ¡Y donde están los solteros! Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero ¡Y que vive la soltería! ¡Oh, fumón! ¡Eh, eh, eh! ¡Papáí no, Lani! ¡Rico Poyé! ¡Ja, ja, ja! ¡El novio! ¡Sin soltero! ¡Y que! ¡Su novia! ¡Evo, mapito! ¡Oyosimar! ¡Yonifil! ¡Córdeno esa tarde! ¡Choco Cortés! ¡Allá en el 5B! ¡Junny Peels! ¡Para mi gran marino Cheto Cortés! ¡Allá en el 5B! ¡Castro Castro! ¡La gente rima! ¡Y su fumón! ¡Fumón! ¡Dani! ¡Po, po! ¡Dani! ¡Po, po! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Dani! 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 ¡Dito Cheto! ¡Pero y todas las amistades! ¡Gracias!